Me parece que estamos ya en comunicación con nuestro columnista semanal, el chino Martínez Semborain, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal chino? ¿Cómo estás? Qué lindo saludarlos, gracias por esta convocatoria. No sé quién fue el autor, pero el cintamullo es toda una definición, ¿no? Por todo en estos momentos. Sí, así es. Bueno, chino, estábamos comentando justamente con Jorge Pardez en su columna que tocó el tema del intento de desprocesamiento de Mauricio Macri en la causa Aras San Juan, ¿no? Lo cual es absolutamente grave y escandaloso. Sigo usando esa palabra. Sí, la postura del fiscal de Cámara, la verdad que yo no sé, me parece que todos los libros de derecho les perdió fuego, pero lo dramático es lo que viene, porque hay tres camaristas, Jorens, Bertuzzi, y el tercero que prefiero ni acordarme, que son los hombres que, por obra y gracia del expresidente Mauricio Macri, él es ingeniero, no tiene por qué saber de derecho, pero él fue el promotor de que entraran por la ventana en esos cargos, cosas que ahora en algún momento se tendrá que discutir, como fue el autor, por sugerencia de Pepín Rodríguez Simón, que los dos miembros de los cuatro de la Corte Suprema también entraran por la ventana. Como fue un escándalo nacional, tuvo que pasar, pues le dan a nivel de la legalización, pero entraron por la ventana. Es decir, el Estado de Derecho está en serio riesgo, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Sí, esto más, el tema del Colegio de Abogados de la Capital Federal, con Gil La Vedra a la cabeza, digamos, eso también es, es una vuelta, muchas vueltas hacia atrás, ¿no? Muchas vueltas hacia atrás, y esa sensación que estamos en peligro. Muchas vueltas hacia atrás, y has nombrado a un hombre que le tiró, en mi opinión, la honra a los perros, porque recuerdan ustedes que fue uno de los miembros de la Cámara que juzgó a los excomandantes, que finalmente terminaron con una condena en prisión. Sí, sí. Estoy hablando de Videla, bueno, en fin, todos los que ya conocemos. Este hombre, este hombre está siendo señalado, estoy hablando del doctor Gil La Vedra, está siendo señalado de cosas muy feas, muy feas, para no darle otro calificativo, durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri, y ahora, y ahora, una mayoría escasa diría, por la escasa participación de los votantes abogados, lo consagra titular del colegio, ¿no? Sí, 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 sí. Chino, bueno, los compañeros van a intervenir también en esto, pero simplemente, ¿qué repercusión estuvo por tu pueblo la convocatoria de la movilización de ayer, por el primero de mayo? No, lamentablemente no, y yo me atrevo a decir, en mi opinión, es que allí la flojedad de la convocatoria estuvo a cargo de la CGT, ¿no?, sin perjuicio de que hubo dirigentes que se manifestaron, gremios que participaron, pero el grueso de la movilización debió haber estado, por tratarse del Día del Trabajador, debió haber sido, en mi opinión, impulsada y conducida por la central obrera, ¿no? Chino, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchacho. Escuchame, Chino, ahora, esto que vos muy bien hacés sin capié, digo, ¿se trató de una desinteligencia, de una falta de intención de generar una convocatoria real, o, una vez más, una interna sindical que salió a la luz? En ese orden, creo. Creo que lo que está pasando es que estamos en una situación bisagra, y a mí, si ustedes me permiten, quiero compartir con ustedes y con la audiencia, algunos ítems que han venido jalonando este momento difícil. Aquí se está agudizando la pulseada por un modelo de país o por otro modelo de país. Y en eso hay algunos elementos que permiten, o no permiten, o me permiten, para ser más preciso, demostrar un poco que eso pasa. El 28 del mes pasado, el ministro Martín Guzmán participó del foro del Yao Yao, con la crema innata del empresariado argentino, tal vez con los hombres más poderosos económica y políticamente de este país, convocado por un muy importante personaje de la vida económica, como es Eduardo Elstine. Eduardo Elstine es el propietario o mayoritario de los shoppings de Buenos Aires. Es el hombre que compró, yo no sé si a precio vil, pero daría la sensación, el antiguo mercado del plata, durante el gobierno de Mauricio Macri. Es el hombre que se quiso quedar, ahí está disputando el viejo espacio de la ciudad de Boca, en la zona sur de La Ribera, siempre con emprendimientos de cemento. De cemento que además hacen que este pueblo de la capital federal, digamos, porque no puede o porque no le permiten, le da la espalda al río de la plata. Allí participaron, como decía, los más granados, empresas como Bagó, correos como el de Andreani, Galperín, Mercado Libre, el hombre creo que más rico que Paolo Roca, que no bien el presidente Alberto Fernández ganó las elecciones con el apoyo inconmensurable de Cristina Fernández de Kirchner, el señor Galperín se mudó a vivir a las costas del Uruguay. Bueno, allí, en ese foro, se reclamó casi de viva voz la reforma laboral, la reforma previsional, con todo lo que eso significa, y el lomo argentino lo conoce, porque pasó gradualmente durante el gobierno de Mauricio Máquinos, cuatro años anteriores. Esto pasó y esto hay que tenerlo en cuenta, creo yo, ¿no? No me cabe duda. Chinito, yo quería aprovechar y decirte al aire lo mismo que te dije cuando te hice el llamado, la verdad que es una alegría que Adriana te haya convocado y puedas compartir con nosotros este espacio, porque yo quiero hacerte muchas preguntas a lo largo de estos, de cada lunes, sobre comunicación, porque creo que estamos viviendo una etapa insólita en cuanto a la multiplicación del fenómeno que siempre existió y que tiene que ver con los medios concentrados de comunicación. Así que a mí me va a interesar, me va a gustar, y sé que a la audiencia también que nos vayas contando tu mirada sabia con respecto a esos temas. Mira, Jorgito, hubo un último episodio que un poco marca el estado en que está nuestra capacidad y sobre todo por parte del estado de comunicación. Quien debe impulsar la democratización en la comunicación, sobre todo por la hiperconcentración de medios que hay. Se intentó designar en el ámbito de comunicación del estado a una persona que según la información de la que disponemos tenía el impulso de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y también de Hernán Lombardi, un hombre que la verdad ya hace travestismo político, lo ha hecho en los últimos años de su vida. Yo te voy a pedir que, teléfono para Lufra, ¿no? Te voy a pedir que lo charlemos el lunes que viene, si te desganas, profundizar un poco en ese tema porque, bueno, porque me piache. No, está bien, porque es muy importante. No cabe duda, no cabe duda. Es muy importante. Déjame decirte que la difusión que se le dio en las redes a este intento hizo que se diera marcha atrás en la designación. Pero también, yo creo, creo, en mi interpretación, a lo mejor me equivoco y si es así pido disculpas, también trajo como consecuencia la renuncia de la secretaria de medios, una mujer, estoy hablando de Valeria Sapechosni, que es una mujer cabalmente profesional y cabalmente vinculada y relacionada con el gobierno democrático, con la democracia. Sí, pero Valeria renunció ante el nombramiento, no porque se hayan echado para atrás. Exactamente, y porque además hay una circunstancia ahí que tiene que ver, yo no tengo todavía toda la información, por eso tu convocatoria me gusta para el lunes. Vale. Parece ser que hay una cuestión vinculada con la pauta. Sí, no cabe duda. Nosotros nos hemos hartado de reclamar para los medios alternativos la participación en la pauta oficial de publicidad, ¿no? Chinito, se nos termina el tiempo, te agradecemos muchísimo, queda pendiente entonces para el lunes que viene, profundizan en estos temas, te mandamos un abrazo y nos vamos a la tanda. Mucho gusto, un abrazo. Gracias, Chino.